muchas gracias pues voy a solicitarle al ingeniero que nos haga el favor de darnos la semblanza de nuestra invitada por favor y buenas noches a todos los amigos compañeros presentes en línea Carolina bienvenida la arquitecta Carolina López López ingresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la carrera de arquitectura realizando la especialidad en arquitectura para la salud en la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente cursando el diplomado en asociaciones públicas privadas para funcionarios públicos de América Latina por el Banco de Desarrollo de América Latina dentro de su desarrollo profesional iniciado en 2012 ha desempeñado como proyectistas en diferentes despachos en el proyecto arquitectónico para el hospital privado de San Miguel de Allende, Guanajuato, México en el proyecto de ampliación para médica avanzada contigo MAC antes de MQ del edificio de urgencias e imaginología investigación consultorios y ampliación para la unidad de mediálisis proyecto ejecutivo de ampliación para la unidad material infantil de centro de cirugía ambulatoria médico norte coordinador de proyecto ejecutivo y proyectista en hospital general desarrollo de manual para sistemas de mantenimiento para los edificios de la jurisdicatura federal de la república mexicana en 2015 como jefe de taller y proyectista en el anteproyecto del nuevo hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes así como coordinadora del proyecto ejecutivo arquitectónico y adecuación del mismo proyecto en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete en la dirección de arquitectura y ingenierías supervisión externa de la construcción del hospital Hidalgo como proyectista en la secretaria de aguas públicas de la zona de aguas calientes y jefatoria de proyectos estratégicos flujo continuo y duramiento carretero app de ciudad de justicia actualmente es la titular de la secretaria de gestión urbanística y ordenamiento territorial registral y catastral de la zona de aguas calientes arquitecta bienvenida buenas noches muy buenas noches a todos de verdad muy agradecida por la invitación al colegio de ingenieros este me agrada ver varias caras conocidas por aquí y en pro lo de trabajar juntos y tratarles de explicar y proponer algunos temas que hemos venido trabajando sobre todo en el tema del cote dubi que es la reforma número uno que traemos en la en la secretaría me da mucho gusto estar participando con ustedes en más que una exposición un un diálogo que es lo que pretendemos realizar el día de hoy muchas gracias ingeniero Filemon por la por la invitación voy a tratar de ser muy breve con con este con este tema o esta participación creo que en su momento por ahí del dos mil dieciséis dos mil diecisiete hubo algunas mesas de trabajo en las que estuvieron involucrados aunque pues ya no tenemos las mismas circunstancias que teníamos en ese año y hay algunas cosas que hemos venido trabajando en conjunto sobre todo con la cámara de diputados algunas concertaciones debates de temas jurídicos técnicos en donde reitero la intención es que sea una mesa de diálogo o de trabajo a partir de de ahorita o de los de los temas que yo traigo más inquietud para la reforma de este código y de verdad siéntanse en la libertad de de poder expresar o o de debatir el tema que les voy a exponer nada más un poquito de antecedente como bien saben este la reforma del código o la iniciativa que ingresó el señor gobernador martín orozco fandoval entró en el año dos mil diecisiete alineada sobre todo al tema de la nueva ley general de asentamientos humanos en donde tendríamos que sacar este código más o menos por esas fechas por situaciones externas a nosotros del congreso de los cambios que han que han existido en en el mismo este no se le ha podido dar continuidad me gustaría compartirles en este momento que la instrucción directa que traigo del señor gobernador es sacarlo en la última extraordinaria de de la actual legislatura entonces estamos trabajando día y noche literalmente con estas con estas nuevas reformas si me ayudan a avanzar por favor hay ciertos temas que son un poquito hasta de sentido común que no involucran tanto la participación técnica este pero se los quiero plantear o platicar muy brevemente la primera es este el tema de los condominios como bien saben ustedes el cote dubio nuestro marco legal actual tiene muchas lagunas legales en cuanto a los condominios y se están estableciendo las reglas de operación generales y también este regulando sobre todo este cómo cómo es que se pueden dar los los condominios recientemente la coordinación de planeación ya cambió de nombre entonces la iniciativa vigente del 2017 pues ya no es acorde ya tenemos un instituto de planeación estatal que son todos los cambios que se está haciendo en el documento hay otro tema que creo que es nuevamente de sentido común actualmente el código prevé una promoción y venta que es un trámite que se realizan simultáneos en en seguot lo que estamos haciendo es separar la promoción la promoción es meramente una publicidad de del desarrollo o el fraccionamiento a probar y la venta como tal ya permite la escrituración de los previos entonces queremos separarlo con el tema de las vialidades queríamos este incluir un poquito más a los a los municipios y darles la libertad de que sean conforme a las secciones que ellos mismos establezcan en sus planes municipales me ayudan a avanzar el tema de la municipalización es si todos los procesos que llevamos entre municipio y la seguot son complicados o tienen cierta cierta temporalidad la municipalización definitivamente es la cereza del pastel que llevamos el día a día entonces queremos facilitar y poner unas reglas claras acerca de la municipalización de los desarrollos para que no sigan corriendo en tiempo a cargo del desarrollador y también tratar de organizar un poquito la recepción de la misma la vigencia del levantamiento topográfico catastral definitivamente ya no va a tener una vigencia de seis meses que es la que con la que contamos actual esta vigencia va a ser indefinida a partir de la expedición o de la publicación del mismo código obviamente este levantamiento topográfico únicamente se tendría que actualizar en caso de que hubiera una fusión alguna subdivisión de predios y ya tuviéramos diferentes cuentas catastrales o escrituras independientes actualmente el código también contempla de manera y a lo mejor no la expresión no es la más indicada pero expresa de manera muy romántica el tema de sustentabilidad y plantas de tratamiento estamos trabajando a la par con el inagua en donde también está por sacar un programa hídrico estatal en donde involucra también la situación de las plantas de tratamiento no sé de los de los participantes el día de hoy grandes incongruencias con los municipios es que en principio te definen puede ser un colector después en el transcurso del fraccionamiento te la cambian por una planta de tratamiento puede ser incluso este temporal o puede ser al final del desarrollo entonces queremos regular un poquito también es este tema o dar la pauta para que de lo que nosotros describamos se puedan generar programas posteriores el área de donación en zonas urbanas consolidadas también lleva una pequeña modificación sobre todo para promover el tema de la edificación vertical y no seguir expandiéndonos dentro perdón alguien comentó algo en donde queremos que el territorio que tenemos se consolide y no seguirnos extendiendo complicando el tema de la de brindar servicios públicos transporte etcétera y el tema del agua que evidentemente en nuestro estado es un tema muy ágil bueno estos temas que acabamos de ver particularmente la segunda los clasifica como temas no no que no sean importantes sino que no son de gran debate tienen un poquito más de lógica y en el en el día a día de la autorización de desarrollos fraccionamientos etcétera este creemos que son un beneficio mayor y no ha habido mayor debate ni con el colegio de ingenieros ni con colegios afines como arquitectos urbanistas la canadevi etcétera ahorita está estoy a punto de presentarles un un tema que sí ha sido ha sido de gran 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 conflicto para el estado cuando se implementó el famoso becu no sé de los presentes si me ayudan para identificarlos quienes de ustedes han solicitado alguna vez un becu en la secretaría no sé si me pudieras compartir tu experiencia empezó con la pandemia con la pandemia cuando le dieron a un panda el poder de decidir cómo eran los trámites en aguascalientes y este señor pues cambió todo eso el decu que de teoría es un proceso sencillo y una muy buena idea es una pesadilla es ir y llevar ir y llevar llevar documentos volverlos a traer es muy tardado cuando el decu el objetivo del decu era simplificar se hizo exactamente lo contrario exacto exactamente lo contrario entonces realmente a mí cuando me dicen es que tienes que ir a por un decu a no sé what hijo hasta me dan ganas de llorar sí claro ya es muy tardado muy tarde muy complejo de acuerdo no muchas gracias por la aportación sí adelante gracias arquitecta bienvenida buenas noches gracias realmente la historia del decu nació con carlos lozano de la torre en conjunto con óscar lópez velarde cuando se hizo la modificación sí 2013 que nos decían que este decu realmente servía para que el patrón carlos lozano de la torre supiera cuáles eran las obras más importantes por el tamaño para qué para meter mano y qué sucedió como lo comentó el compañero en vez de beneficiar en vez de dar la libertad a los municipios que desarrollaran su actividad conforme lo marca el artículo 115 constitucional pues lo frenó entonces el decu la verdad no es operativo no es funcional me queda claro entonces a partir de estos comentarios que que hemos recibido y que la verdad este a la secretaría también le cuesta mucho trabajo actualmente emitir un dictamen en el que se perdió el origen del mismo en donde no hay unas reglas estipuladas gracias a la nueva ley de asentamientos humanos podemos direccionar este dictamen que actualmente emite la cebot este dictamen les platico de manera muy general si hubiera alguna duda de verdad con confianza propónganla se divide en dos cambia de nombre el inicial que es un dictamen de congruencia estatal y este dictamen de congruencia estatal aplica únicamente para los programas estatales y municipales que emiten las mismas entidades este dictamen trata nada más de englobar o valga la redundancia dictaminar que entre un programa municipal de ordenamiento ecológico y territorial existe congruencia sobre el programa estatal en general afín con el mismo nombre entonces este dictamen evoluciona únicamente a los programas la misma ley de asentamientos humanos habla de un dictamen de impacto urbano y territorial faculta al estado a generar este dictamen y como bien decían lo que actualmente conocemos como un decu si sirve para dar para enterarnos de las obras que van a generar los municipios pero actualmente este decu se genera para subdivisiones copropiedades construcciones menores a cinco mil metros y bueno ahí te enlistan una letanía gigantesca lo que propone el nuevo código si es generar este dictamen pero respetar la facultad del mismo el nombre lo dice por sí solo es un impacto urbano entonces vamos quitando para una subdivisión o alguna fusión lo único que tenemos que cuidar y en este caso de la facultad desde el municipio es primero que sea el mismo propietario y segundo que tenga el mismo uso de suelo si no lo tienen hay que hacer este un trámite diferente pero es de ente gubernamental municipal entonces este dictamen de impacto urbano migra para las construcciones únicamente mayores a diez mil metros cuadrados en donde a partir de un perito urbano dictamine que tiene un impacto urbano significativo dentro del glosario que contempla todo el código se establece que es un impacto urbano significativo porque antes quedaba un poquito en el aire además de que sean mayores a diez mil metros cuadrados anteriormente eran en cinco únicamente este las edificaciones ampliaciones se quita también de del código el tema de remodelaciones porque también si tú te si tú querías remodelar mover muros pintar rezanar hasta impermeabilizar te pedían un de cosa que consideramos que es totalmente absurda lo lo las únicas edificaciones que estén obligadas sea cual sea sus sus metros cuadrados de construcción es evidentemente por el impacto urbano las estaciones que corresponden a transporte público o transporte privado en general sea microestación macroestación ahora las terminales que están desarrollando por parte de gobierno del estado y las estaciones de hidrocarburos eso sí las contempla la ley de asentamientos humanos entonces se respetó tal cual como vienen aquí quisiera hacer una pausa por si tienen algún comentario o alguna duda con respecto a este tema poder ampliarlo de verdad estoy a su disposición y buenas noches este arquitecto en el área hospitalaria este va a quedar incluida en el dictamen de parto urbano y territorial las únicas aclaraciones que se hacen en cualquier extensión que tengan metros cuadrados es con el tema de transporte e hidrocarburos si en el área hospitalaria es mayor a 10 mil metros se pedirá el dictamen urbano este y territorial si es menor lo dictamina el mismo municipio ok muchas gracias no sé si hubiera alguna otra inquietud o se los dejo de tarea para que los empiecen a analizar continuamos por favor otro tema que estuvimos conciliando con con municipio son las subdivisiones urbanas las subdivisiones urbanas tienen un carácter o si quisiéramos hacer un poquito de historia a lo mejor carlos lo sano como bien decía usted ingeniero este trató de controlar o vigilar el crecimiento dentro del estado lo cual nos generó un marco legal muy cuadrado en donde era muy difícil disponer o hablar de particularidades de cada uno de los proyectos que que pasan por la cebot les comento que las conciliaciones que tenemos hasta el momento con el tema de subdivisiones urbanas son dos se amplía igualmente de cinco mil a diez mil metros en donde la facultad va a ser totalmente municipal para generar estas subdivisiones siempre y cuando no incluyan una vialidad o inclusión de servicios esto es en subdivisiones urbanas en general no sé en muchos municipios hay un desconocimiento de un programa que existe que por ley tienen que que publicar que son es el programa de zonas urbanas las zonas urbanas consolidadas las zonas urbanas consolidadas cuando ustedes pretenden hacer una subdivisión ahí sin sin importar la inclusión de vialidades o servicios es facultad del municipio igualmente hasta diez mil metros cuadrados entonces les comento que la mayoría de las veces recibimos una cantidad de quejas grandes en cebot porque no los dejamos hacer las subdivisiones y la realidad es que a nosotros nos favorece o nos apoyaríamos muchísimo en el municipio pero si el municipio mismo no publica su programa de zonas urbanas consolidadas la verdad es que como cebot se amplía de cinco mil a diez mil si tiene vialidades incluidas pero está en zona urbana consolidada totalmente el municipio sino si no está dentro de una zona urbana consolidada e incluyen una vialidad le corresponde la cebot y se maneja como fraccionamiento que es lo que regularmente hemos venido haciendo con todo lo que implica esto estudios pasar por las subcomisiones comisión estatal etcétera y aquí lo interesante es también que se añade unos artículos en donde definimos las subdivisiones por herencia o testamento que también teníamos un conflicto con el poder judicial o con algunos jueces en donde ya dictaminaban la subdivisión de un terreno precisamente por un testamento y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad y las facultades legales que este mismo instrumento les otorgan a los ciudadanos entonces quisimos describir ampliamente cómo es que la cebot hace sus prácticas para generar una subdivisión en herencia o testamento para estas subdivisiones la cebot da dos opciones regularmente la práctica nos dice que entre que entre las herencias siempre va a haber un pleito no me dejarán mentir entonces hay dos opciones una que genera si un costo para los herederos y otra en la que no me refiero a la inclusión nuevamente de realidades o dejarlas como servidumbre de paso en donde puedes tener un acuerdo en ni siquiera tienen que ser familiares pero puedes generar un acuerdo para inscribir debidamente en el registro público en tu escritura una servidumbre de paso o preguntarle a municipio si hay la disposición de generar o brindar los servicios públicos a través de una vialidad alumbrado recolección de basura drenaje agua pero sería a costa de los herederos entonces abrimos un poquito esa disposición para que ellos puedan decidir qué hacer sobre el para el patrimonio que les ha sido heredado no sé si sobre este punto de subdivisiones tengamos alguna duda o seguimos vamos a avanzar sí adelante no hola buenas noches buenas noches sí oye y en el caso de una disolución de copropiedad también ya es es un procedimiento diferente este hemos tenido algunas pláticas con con el colegio de notarios en donde observamos que por ley una copropiedad de inicio actualmente te piden un que ya bueno ese trámite no lo vamos a ahorrar no este pero en un contrato que no es el que se inscribe en el registro público porque en el registro público únicamente puede hablar de porcentajes de copropiedad y no de áreas o de limitaciones físicas dentro del mismo predio se establece ya un capítulo especial también para la disolución de la misma en arreglo en la copropiedad pero este se refiere un poquito igual a las subdivisiones se incluye una vialidad o servicios públicos se trata como fraccionamiento a menos que esté en una zona urbana consolidada si no es así puedes generar tu servidumbre de paso sin ningún problema gracias no por nada no sé si alguien más quiere aportar algo sobre este tema adelante por favor continuamos esta ha sido una petición muy muy controversial tanto en entes gubernamentales como en entes externos la última vez el colegio de arquitectos expresó públicamente su inconformidad con la regularización de asentamientos humanos irregulares y las reservas de crecimiento ejidal les platico que se está describiendo nuevamente un capítulo especial para esta regularización el código actual lo único que te dice son tres pasos previos para regularizar y luego te manda que debe de ser sometido a la comisión estatal o sea trámítalo como un fraccionamiento común y corriente entonces este este tipo de capítulos es un tema muy delicado por el por responsabilidades que podemos adquirir como gobierno y por inseguridad que podremos transmitir a los derechohabientes con tal de darles una escritura pública de las grandes conciliaciones que hemos llevado es que se podrán hacer regularizaciones sobre predios parciales actualmente un asentamiento humano irregular trata de pobreza y la pobreza fue traducida en algún aprovechamiento particular de algún grupo o persona en especial en donde sacó ventaja de estas lagunas legales que tenemos pero no por eso vamos a dejar a estas personas en una incertidumbre o en un riesgo latente sobre ríos zonas de riesgo este líneas de alta atención etcétera entonces lo que se parte con este capítulo es que se puedan hacer regularizaciones parciales de un previo antiguamente no no se podía y se está generando una comisión especial actualmente la comisión estatal trata de todo trata subdivisiones autorizaciones de fraccionamientos condominios desarrollos inmobiliarios especiales lineamientos también trata las regularizaciones queremos hacer un foro totalmente independiente en donde el colegio ingenieros evidentemente estará invitado a participar pero también esta comisión que se generaría particular es para generar convenios tanto municipales estetales y entre los colegios a qué me refiero con esto si ustedes ven la regularización de un asentamiento requiere un levantamiento o un plano de curvas de nivel entonces este entre los mismos organismos que conforman la la comisión se podrá generar el mismo documento en en este caso a lo mejor el colegio de ingenieros dice yo puedo hacer el plano de curvas de nivel o como ya tenemos el convenio con análisis yo genero este el estudio de mecánica de suelos el estudio geoléctrico geofísico etcétera entonces va encaminado en este tema si tengo que ser muy sincera con ustedes no se ha llegado en lo particular a algo de fin o sea totalmente definido con asentamientos humanos irregulares y reservas de crecimiento ejidal pero de manera general es el sentido en el que hemos estado trabajando tenemos el tiempo en contra pero son los lineamientos generales sobre los que saldría la nueva publicación como les comentaba en un en un principio algunas de las iniciativas de los diputados de manera particular hablaba sobre la inclusión de materiales ecológicos sustentables particularmente sobre el concreto permeable que creo que estoy en el colegio indicado para hablar de de estas cuestiones técnicas donde yo les compartía en la mesa los diputados que no podemos únicamente dictaminar o establecer un porcentaje general para la aplicación por ejemplo del concreto permeable tenemos que tener una ficha técnica muy específica establecer si son sobre las áreas de rodamiento en qué secciones y puede ir en cuáles no este yo les yo hablaba con los diputados les decía a ver por qué no me meten el el pavimento permeable en las banquetas no me lo metan en el arroyo vehicular porque ahí sí genera un poquito más de mantenimiento etcétera entonces ahí fue como a los a lo mejor a los desarrolladores les les genere un posible sobrecosto fue cuando nos sentamos un poquito a platicar y en este tema si quisiera pedir oficialmente su su participación o su punto de vista acerca de los de los pavimentos permeables la iniciativa por el diputado me parece que es el diputado alejandro gonzález es implementar el 30 por ciento en todos los desarrollos háblense populares medios residenciales el 30 por ciento de pavimento permeable de cajón entonces yo le solicité que nos presentara un estudio una ficha técnica sobre costos de mantenimiento en donde la implementación este perdurabilidad etcétera lo pudiéramos discutir no lo han presentado pero si quisiera compartirles esa es una iniciativa particular de la actual legislatura ahorita lo hemos venido frenando un poquito en donde evidentemente yo creo que cualquier ciudadano está a favor de que se incluyan este materiales sustentables o ecológicos o sea no creo que alguien vaya en contra pero si regular o establecer las disposiciones adecuadas para que esto no se convierta en un en un relajo sí adelante mira claro tú eres muy joven pero le puedes decir al diputado de mi parte como decía el tío gamboín pasaremos tus deseos a la gerencia sobrino sí o sea el 30 por ciento no es viable no lo pueden no lo pueden aplicar así yo voy a presentar ahorita un fraccionamiento aquí ante el colegio que se llama gran natura lo autorizó se guata y tenemos un área es uno de los primeros fraccionamientos a que el implante solicitó concretos permeables por la zona donde estamos al poniente si el poner concreto permeable como tú dices se requiere de un estudio y se requiere de pozos de captación que tienen que ir emparejados junto con las curvas de nivel y con los concretos permeables que está haciendo si no pues ponemos el cien por ciento de las realidades con concreto permeable ya se tiene que poner en unas partes dependiendo las curvas de nivel y bueno y aquí los ingenieros saben más que yo yo soy médico veterinario dependiendo de las curvas de nivel y los pozos de captación entonces sí pues el diputado pues es un es yo creo que debe ser familiar de óscar lópez velarde con su decu sí que es una muy buena intención pero pues es bastante impráctica no no sea es es bastante impráctica el sentido aquí de de la iniciativa es empezar la inclusión de este tipo de materiales que no vamos en contra de esto lo que yo le comentaba es que no cualquier zona es una zona permeable o apta para tener captación de agua entonces volvemos a al tema que les comenté del plan hídrico estatal que lo genera el inagua en donde ahí determinan qué zonas son susceptibles para emplear este tipo de materiales y la otra sería someter a consideración si es que me llega el documento este les les solicitaría al ingeniero filemón que lo comparta con ustedes para que podamos debatir técnicamente la propuesta no ya en porcentaje general del fraccionamiento sino las reglas de operación para implementar el el pavimento permeable con permiso este sí hablando de esto de los concretos permeables no puede ser generalizado a todos los fraccionamientos no digo desde el punto de vista estructural que nos toca aquí a los ingenieros pongamos como ejemplo vistas del sol donde hay arcillas este inestables o sea nada más explícale que si le llega a entrar agua al pavimento si se iría hacia los lotes y todas las cimentaciones este provocarían asentamientos diferenciales y habría una cuarteadura tremenda en todas las viviendas entonces en broncón que se metería el el diputado eso es nomás un ejemplo verdad realmente creo creo que estamos en sintonía me agradezco escuchar los comentarios que me hacen solamente quisiera hacerlos de su conocimiento compartírselos y que en determinado momento próximamente les estará llegando un documento oficial en donde ya vienen estas reglas de operación para los pavimentos buenas noches buenas noches mira respecto a la permeabilidad de los concretos yo creo que es un tema que sale totalmente fuera de contexto porque si el agua destruye los caminos pues que no hará con los intestinos dice el dicho verdad yo creo que es más viable que promuevan un 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 impuesto una asignación y que estos recursos se hagan en los lugares adecuados verdad tú tienes la presa del niágara que puedes poner un pozo de absorción que te va a trabajar los trescientos sesenta y cinco días las veinticuatro horas del del año y no nada más cuando la lluvia sea de de quince veinte minutos pues la captación que tiene es irrisoria contra el costo que se genera entonces ese costo en vez de estar tirando el dinero concentrarlo en lugares específicos y adecuados y pues sí darle una solución técnica y este moderna verdad no no de ocurrencia exactamente perdón que sea un poquito reiterativa no nos oponemos a la utilización de este tipo de materiales digo tampoco es como que el concreto permeable haya salido hace dos años o sea tiene muchos años mejorándose capacitándose investigándose pero hay que poner algo coherente en lo que podamos subsanar en este en este nuevo código permite arquitecta yo recuerdo hace aproximadamente veinte años más o menos que en san luis potosí se inició con ese boom de lo que era el pavimento permeable las características del terreno o la mecánica de los de la terreno en esas zonas totalmente diferentes como también hace veinticinco años probablemente se empezó a hablar de crear pozos de absorción con empeines aquí en aguas calientes y decíamos bueno no estamos ni siquiera en guadalajara que es muy factible por la el tipo y la mecánica del terreno de la zona creo que si es importante que a los diputados se les oriente con profesionistas certificados y calificados de la materia no porque hagan propuestas ellos pueden hacer infinidad de propuestas y pueden crear un gran dolor de cabeza a la ciudadanía a los constructores a los colegios a todos por como comentan los compañeros por ideas si es importante ubicarlos y es una gran función por parte de nuestro presidente con colaboración con ustedes ubicarlos de que deben de conocer verdaderamente nuestro territorio ya conociéndolo como bien lo comenta precisamente nuestro compañero prieto ahora hay muy buenas opciones que sucede los colectores vamos pensando mejor en un plan de reparación de todos los colectores no son suficientes si ese sería más importante que pensar en hacer pavimentos los colectores permeables gracias gracias no gracias a ustedes bueno 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 y así como como esta propuesta de los concretos permeables traen por ahí otras también el insistir en que se también quede ya este por obligación los registros para como que sirvan como posto de absorción verdad cosas que sabemos también que es bien complicado eh tiene razón la arquitecta no el el este el diputado nos invitó a al presidente del colegio de arquitectos y de la cámara en donde nos expuso esto de los concretos permeables pero fue lo que le rebatimos ahí nosotros le debatimos de que no es posible por por todo eso era y él decía que pues él tenía las pruebas de este ingenieros de la de la universidad como prueba que si funciona todo eso era y pues muéstrenos para verlo porque nosotros que sepa nunca han funcionado entonces si realmente lo que dice aquí el compañero es este pues son ocurrencias verdad porque pues esto tiene que probarse por por medio de un estudio de corto beneficio y la cuestión técnica y todo son muchos factores que se deben de analizar pues para poder esto ponerlo en una ley mi presidente adelante alberto digo alberto castañeda perdón hay una unos estudios que dejé yo por ahí en los cuales se puede regular todas todas las avenidas extraordinarias que vienen por ejemplo por la cuenca del sedazo y se pueden manejar muy bien con con lo que son presas de gaviones para que no llegue toda la bueno toda la materia orgánica que viene de las lluvias y se van hacia la presa del sedazo esa es una pero podemos regular todas las demás cuencas de tal manera que no tengamos inundaciones en la ciudad así como también le puedes decir a la arquitecta que en todas las demás cuencas podemos hacer regulaciones de tal forma que no tenga problemas de inundaciones ni de impacto ambiental pero pero falta la decisión gubernamental para que eso pueda suceder sí ingeniero muchas gracias realmente lo que nos está aportando en este comentario es parte de lo que está incluido en el plan hídrico estatal no hay una oportunidad de revisarlo y si no para para platicarlo directamente actualmente todavía está el arquitecto altamira si no habrá que ver su sucesor ahora que se va de diputado pero con gusto yo creo que si sería un plan que deberíamos de revisar a detalle en conjunto precisamente en la reunión regional que vamos a tocar ahora en octubre la cual ya estás invitada arquitecta es uno de los temas principales que se van a tocar inclusive estamos invitando al autor de ese proyecto que es el ingeniero francisco valdés entonces sí en realidad para nosotros es un un tema muy importante lo del agua en aguascalientes y en la región centro del país entonces son temas que nosotros estamos también tratando de ver verdad que es un tema que lo vamos a tratar también nacionalmente de acuerdo muchas gracias no sé si hubiera algún otro comentario en este tema buenas tardes perdón buenas noches quiero hacer un comentario sí adelante carolina mucho gusto nuevamente soy jorge de león este por el tema de los pavimentos este permeables bueno lo que yo conozco y lo que tengo de poquita experiencia no soy experto en este tema pero bueno sé que los suelos en aguascalientes son suelos tepetatosos que quizás puede haber algunos lugares como lo comentaba Juan Antonio ahorita de que ahí en gran natura pues son suelos de materiales susceptibles vamos a llamarle así a que se infiltre el agua pero no quiere decir que al al que se infiltre la sobrensión que se stolen se los fue ángel y se le duele Perdón, ¿me escuchan? Sí, lo que pasa es que se fue, hay un corto aquí en la zona donde estoy, y bueno, esa es la duda. Entonces, el comentario viene de que no porque nos encontremos materiales susceptibles, así por el simple hecho de que como es arena, le ponemos agua, la arena se va a infiltrar, ¿no? Este, porque hay capas, incluso hay suelos que abajo de la arena pues están saturados, que es el caso en esta zona de ahí de que se comenta de Cotos a Nicolás, que digamos que es una zona de que se recibe agua o se está el agua muy cercana y se convierte siempre en zonas, son zonas todo el tiempo para aunque hay arena, difícilmente se infiltra, ¿no? Y aparte, se cuentan con cauces, ponen zonas, por lo que marca el municipio, que son zonas de infiltración, donde son los suelos, abajo de los suelos, esos arenosos, son suelos pepetatosos, donde el agua ya no corre. Y lo que conozco de los materiales de concretos permeables, pues son materiales que se sientan sobre ciertos materiales en el que el tema de que se llame concreto permeable es como para captar el agua que recibe ese pavimento y que se acumule en algún lugar. Y para que se acumule en un lugar, para que se pueda utilizar para regar, etcétera, etcétera, digamos que ahí es donde se convierte en costeable, ¿sí? Porque decir, bueno, pues en temporada de lluvias voy a juntar, no sé, mil metros cúbicos de agua. Tú dices, bueno, pues podemos ayudarle mucho al tema de la cuestión ecológica para no regar con aguas potables. Este, entonces, pudiera ser. Pero el tema es que realmente nuestros suelos no son permeables. Entonces, bueno, ahí va mi comentario de que también, como dicen los diputados, bueno, pues vamos, este, bajarle ahí dos rayitas, como dijo Juan Antonio, ¿no? De que no nada más porque sean pavimentos permeables, como pudiera considerarse quizás algún adoquín, un adocreto, este... Híjole, es un tema muy importante que yo creo que sí se debería considerar. Hay obras que aquí en Aguascalientes que se ha puesto concreto permeable y yo digo, ¿y a dónde va esa agua? ¿A dónde se capta? Al final de cuentas va a parar algún arroyito. Entonces, digo, para que no la complicamos y mejor dejamos que el agua corra sobre la superficie y que se vaya al arroyo más próximo, ¿no? Digamos que ese es mi comentario en referencia a los concretos permeables, que no es así la panacea y la solución. Bueno, estuviéramos en Guadalajara y en Jalisco, todo lo que llueve y que se infiltra, ahí es una esponja padrísima, ¿no? Pero no es el caso de Aguascalientes, por lo menos en la mayoría de aquí, de la mancha urbana aquí de lo que es Aguascalientes. Gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero Jorge. Yo creo que podemos partir en que tenemos un punto de acuerdo entre el Colegio de Ingenieros y la postura que ha mantenido firme ese WOT con los diputados y creo que podemos demostrar científicamente o con hechos realmente cómo pueden funcionar estos pavimentos. Gracias. Actualmente el marco legal, lo único que te especifica es que cualquier fraccionamiento condominio se debe de, las realidades deben de ser de concreto hidráulico, aunque existe la oportunidad de someter un cambio de especificaciones, que en su caso es en donde podríamos incluir el concreto permeable. Muy bien. Retomando un poquito de la presentación, me permito continuar. Otro de los grandes temas en donde hemos tenido diferencias es en los metros cuadrados tanto de terreno como de superficie, sobre todo para la vivienda popular. Actualmente en nuestro país estamos inmersos en una situación complicada, incierta y con la eliminación de un subsidio que amparaba muchísimo este tipo de vivienda. Entonces quisiera compartirles que existió un foro en donde participó Canadevi, participó el Instituto de Vivienda que es el IPSOP, Infonavit, la CEWOT y los diputados, porque nuevamente sus iniciativas iban en un sentido válido, pero es un sentido totalmente social, en donde hablan de a partir de estos metros cuadrados de vivienda se suscitan muchísimos problemas de hacinamiento, delincuencia, violencia intrafamiliar, que lo entendemos y estamos en pro de que se pudiera regular o solucionar este tipo de problemas que tiene que tiene el Estado. Sin embargo, hablábamos que este tipo de incrementos en las superficies es totalmente proporcional al incremento del costo de la vivienda. Es por eso que se generó este foro. Por ahí Canadevi me acaba de solicitar un derecho de réplica ya después de que habíamos tenido un acuerdo. Les comparto que posiblemente lo veamos el día de mañana. Se hicieron tres corridas financieras, bueno, cuatro en realidad. La primera fue actualmente el marco legal nos indica un predio mínimo de 75 metros cuadrados, en el cual la mayoría de las iniciativas son como cuatro o cinco, no recuerdo bien. Está en ampliarlo a 90 y desde 90 hasta 120 metros cuadrados el lote mínimo para vivienda popular. El Ipsop nos hizo favor de proporcionar los costos que tienen la adquisición de predios en Breña y el costo que el Ipsop tiene para la urbanización, que inclusive es muchísimo más bajo del que maneja Canadevi actualmente. El incremento en el lote del predio quedó totalmente descartado y nos pasamos a la posibilidad de incrementar un poco los metros cuadrados de construcción de la vivienda, no del predio, simplemente de la construcción. Se hicieron tres corridas financieras. El marco legal actual marca una construcción mínima de 38 metros cuadrados, que son los pies de casa que comúnmente les llamamos de esta manera. Se hizo otra corrida financiera con 42.5 y otra con 45 metros cuadrados de construcción. Gracias a la intervención de Infonavit en donde estadísticamente llevó los números en donde la conclusión es que todas las personas que tienen un poder adquisitivo de 2.5 salarios mínimos o menos, que es el 80% de la cartera que tiene Infonavit queda fuera de una adquisición de la vivienda actualmente, no con la reforma del código. El 80% no quiere decir que el 80% quieran adquirir una vivienda, pero la estadística tiene que ser general. Entonces, ahorita la vivienda popular está enfocada, si aquí hubiera algún desarrollador, si me equivoco, por favor, con toda la confianza. Actualmente, el desarrollo de vivienda popular está enfocada en un análisis financiero para una adquisición de 2.5 a 4 salarios mínimos. Entonces, se hicieron estos tres escenarios que les platico con 38, 42.5 y con 45 y se determinó que no existe una variante o no dejaríamos fuera a un mayor porcentaje de población del todavía menor al 2.5 salarios mínimos para que pudieran adquirir una vivienda. Entonces, se determinó generar el mayor beneficio posible con una construcción en donde ya la vivienda digna tiene ciertas especificaciones para que se considere como tal en cuanto a distribución de espacios, espacios mínimos. La pandemia también dio un giro fundamental para que no existiera un solo cuarto aislado, sino que ya poder hablar de diferentes espacios dentro de la vivienda. Y este fue el último consenso al que llegamos, que si fuera el máximo aprovechamiento en la construcción de la vivienda y no dejamos fuera a la misma población que considera ahorita para adquisición de vivienda popular, que es de 2.5 a 4 salarios mínimos. Entonces, nuevamente, no contamos con este subsidio, pero también las reglas de Infonavit cambiaron este año. Esta es otra urgencia por la que tenemos que sacar este código. Si Aguascalientes no saca el nuevo código urbano alineado con la ley de asentamientos humanos, nos vamos a quedar fuera de las nuevas reglas de operación de Infonavit. Hablo de la adquisición de terrenos, préstamos para terrenos o préstamos para el mejoramiento de las viviendas. Entonces, yo realmente ya venía muy segura con este número que les estoy presentando actualmente, pero sí quiero comunicarles que ha sido una batalla constante con los diputados por el incremento que sugieran al terreno, que sería lo ideal, posiblemente sí, socialmente sería lo ideal, pero sí tenemos que estar ligados al tema económico y más con la inflación que hemos tenido ahorita en materiales, en concreto, el acero, pues, ¿qué les platico? ¿Ustedes saben más de eso que yo? El acero más del 100%. Exactamente. Entonces, si hubiera alguna modificación del consenso que llevamos hasta ahorita, tengan la seguridad de que se los comunicaré a través del ingeniero Filemón, pero yo estoy en la postura de debatir y prever que continúen estos dos escenarios, 75 metros cuadrados en terreno y 45 metros cuadrados de construcción. Por mi parte, son los temas que quería platicar con ustedes, recibir sus puntos de vista y que sepan que la CEUOT está totalmente abierta a algún tema que ustedes como colegio quisieran incluir en esta reforma del código. Muy bien, arquitecta. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del arquitecta y pasamos entonces a la dinámica de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, adelante. Sí, muchas gracias. Dos preguntas, arquitecta. El Comité de Fallas y Gritas va a seguir funcionando como estaba funcionando, de una manera fantástica, de veras. Entonces, quisiéramos pedirle que se le diera todo el apoyo como se le dio a los años anteriores a los trabajos de ese comité. Gracias, ingeniero. Sí, me recuerda su nombre. Montero, Lucio Montero. Gracias, ingeniero Lucio. Definitivamente, sí, ha sido uno de los grandes aciertos de la Secretaría, contar con este departamento de fallas y grietas. Les comunico que el ingeniero Raúl, que era el que encabezaba esta jefatura, ya pidió retirarse de la Secretaría, pero definitivamente continuaremos con los trabajos que se han ido trabajando ahora con el ingeniero Erick, que era parte de sus subordinadas. Y buscaremos reemplazar técnicamente el hueco que todavía tenemos. Bueno, otra pregunta, con relación a los peritos estatales que se estaba contemplando instrumentar esto, ¿qué han pensado ahorita en esta nueva administración? En esta nueva administración, tengo una postura totalmente firme, si hubiera algo que comentar con gusto, pero el padrón de peritos estatal se deroga, no va a avanzar, definitivamente no, es un carácter meramente municipal, creo que el municipio de Aguascalientes lo lleva bastante bien. Voy en pro de las capacitaciones y las actualizaciones que deben de llevar los peritos, pero no en generar un doble padrón o registro, como quiera que le quieran llamar, pero en realidad es que se duplica la acción. Lo único que está requiriendo la CEWOT como registro o como si tuviéramos un perfil de cada perito, en donde pudiéramos saber cuáles han sido sus actualizaciones, sus capacitaciones, en qué obras ha participado, pero esto conlleva a partir de la digitalización de todos los trámites que llevamos en CEWOT, no como un padrón de peritos municipales. Ok, gracias. En este tema nada más quisiera profundizar, si se deroga ya está totalmente conciliado, lo único que estábamos esperando es, se tienen que generar unos convenios particulares con cada municipio, porque evidentemente municipio capital tiene la capacidad de generar este padrón y municipios como a lo mejor COSI o el Llano no tienen la capacidad, entonces están redactando unos convenios para que puedan hacer uso del padrón de municipio capital, que es como regularmente llevábamos todas las obras, no es algo nuevo, o únicamente queremos dejar las cosas fundamentadas legalmente, y es lo único que estábamos esperando, el cambio de todas las administraciones municipales para la firma del convenio, y así derogar la iniciativa que se había presentado del padrón estatal. Adelante, General Salomón. Buenas noches, arquitecta, qué interesante es su plática. Mi nombre es Salomón Murillo Lar, su servidor. Quiero preguntarle, este código, a lo que estoy entendiendo yo, quiere también controlar los ejidos. Sí, no sé si... No, es para la regularización en las reservas de crecimiento ejidal. ¿Cómo sería eso? ¿Me puede explicar tantito? Porque la verdad me quedé corto en eso. Actualmente nuestro marco legal lo maneja como una sola vertiente, regularización de asentamientos humanos y las reservas de crecimiento ejidal. Los procesos de regularización son abismalmente diferentes por las asambleas, y simplemente los ejidos se rigen por la ley agraria. Entonces, lo que estamos haciendo en este código es separar estas dos vertientes, dar la posibilidad de regularización, pero con procedimientos diferentes. Taco. Gracias, Filemón. Carolina, buenas noches. Un tema muy importante es la cuestión de la calidad de los fraccionamientos. Desafortunadamente lo hemos estado viviendo en estas últimas lluvias, como la ciudad y fraccionando residentes, con un problema fuerte, ya mencionábamos la cuestión de los pavimentos. Yo creo que se tendrá que poner un poco más de mano dura en la exigencia entre lo que se autoriza y lo que se les pretende o se recibe por parte de los desarrolladores, porque luego no coincide lo que se autoriza con lo que se entrega. Sí. Y además, a la hora de la entrega, pues ya una serie de justificaciones para recibirle. Sin embargo, va en deterioro de la calidad y del patrimonio de los que confían en un desarrollador. Exactamente. Creo que ahí debe ser una intervención importante y también la calidad de los peritos que contraten ellos. Sí. Porque, pues no puede ser, ¿verdad? Que paguen 200 pesos por una casa, ¿no? De un peritaje, ¿no? Digo, tiene que tener su valor. Peritos firmones. Y yo lo digo, el que quiere comprar o ampliar una casita o un bañito, una cochera, tiene su guardadito. Tenerse guardadito, deberá de contemplar lo que cuesta los permisos y un buen servicio de un técnico. Claro. Creo que todos nos deberemos de merecer un respeto de esas cosas y no andar brincando trancas y sí respetar lo que se pide. Sí, es cuestión de ética profesional. Voy totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Y agradezco su aportación. Les comunico que hemos estudiado las facultades que tenemos actualmente como unidades de supervisión externa, como peritos y como unidades de supervisión municipal. Aquí el inconveniente es que actualmente la CEUOT, hablo por mi secretaría o la secretaría que represento, abordamos más facultades de las que nos corresponden, sinceramente. Porque en el marco legal actual, la CEUOT únicamente está facultada para revisar la concordancia, no, dice la compatibilidad, ni siquiera concordancia, del proyecto autorizado. Y habla que el municipio revisa las calidades de los materiales y de la infraestructura realizada. Entonces, sí es una cuestión de ponernos de acuerdo. Yo, la iniciativa sería que fuera una sola supervisión que englobara estos dos aspectos que estamos mencionando, porque no es posible que nos dediquemos a revisar si la sección de la calle da de 12 metros o no, y si la calidad no es la esperada, hacerme de la vista gorda. Pero realmente sí se está revisando el tema de las facultades que actualmente son las que nos rigen. ¿Puedes, si no? Sí, adelante. Ya es fuera de este tema. Yo he visto algunos fraccionamientos nuevos que no están dejando áreas de donación o de beneficio social. ¿Cuál es el motivo aquí? Son diferentes situaciones. Una es, el municipio está facultado para otorgar, cerrar vialidades con casetas de vigilancia en donde se supone que no deben de permitir, o deben de permitir más bien el libre tránsito. Entonces, muchos condominios se disfrazan con autorizaciones de fraccionamientos y al final al municipio únicamente solicitan el cierre de la vialidad con una caseta y se otorga. Entonces, cuando es un fraccionamiento así, no hay la calidad de las áreas verdes, de las áreas comunes, que regularmente tiene un condominio. Incluso ustedes saben que el costo de autorizar un condominio es muchísimo mayor al de un fraccionamiento. Pero realmente es un tema de supervisión y de responsabilidades del municipio y también de la CEUOT. Adelante, Víctor. Sí, gracias. Es aquí nuevamente aprovechando la oportunidad de tenerte aquí. Y es más fácil poderlo comentar de esta manera. Ahora me voy a enfocar hacia otra área también de la ingeniería o de la arquitectura. Y hablamos precisamente del área Catastro. Sabemos que en Catastro los que hacen los avalúos son personal propio de la dependencia. Y no es posible que aquí tengamos un padrón importante de evaluadores con mucha experiencia y que no hagamos los avalúos. Cuando se requiere un avalúo, se emite una hojita con unos valores que tú dices, híjole, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente empobrecer o enriquecer o tener un valor real de la propiedad? Creo que Luis Manuel te lo ha platicado ya en corto muchas ocasiones, ¿verdad? Sí. Que es importante precisamente que el Catastro los avalúo, lo hagan los evaluadores profesionales. Otra, los regímenes de condominio. Se habilitan personas que no tienen experiencia para desarrollar lo que es un régimen de condominio. ¿Y qué sucede? Que al rato nos encontramos una infinidad de errores. Increíblemente, omisiones de colindancias, modificaciones de superficies. Los, vamos, los lindeos ni siquiera definen los que son de una manera correcta. Ni siquiera describen las áreas comunes, las áreas que son por indivisos o todo lo que debe conllevar el condominio y lo hacen gentes que no saben. Sí. Y los aprueban. Yo te pediría esa posibilidad del acercamiento precisamente con estas modificaciones que están haciendo que sean los evaluadores, los profesionales, los certificados que lleven a cabo esos estudios. Y que cambie ahora sí lo que es el catastro. Tenemos un registro de padrón de evaluadores desde que la arquitecta Ceci Vega fue la directora y nunca ha servido. Nada más es un registro de membrete. Y cada año vamos y presentamos un curso, presentamos un examen y ni siquiera nos sirve para nada. Sí nos sirve para algunos municipios, donde algunos municipios dicen, sí, si no estás en ese padrón, no puedes hacer el avalúo comercial para nuestra zona. Sí. Te invito, te pedríamos ese apoyo que lo consensaran. Sí, muchas gracias, ingeniero. Realmente el arquitecto Hernández de Lira también se había acercado conmigo para revisar este tema. Hay algunas cuestiones que no dependen únicamente de la CEBOT, específicamente la ley de ingresos y el personal con el que actualmente contamos en la secretaría. El costo que tiene el levantamiento, a mí también se me hace un poco incongruente que exista un levantamiento topográfico catastral, un avalúo catastral, un avalúo comercial, en donde a final de cuentas se hace un consenso, se simula, tú hasta el más bajito, yo me pongo el más alto y ahí llegamos a la media y se acabó, se arregló el asunto. La problemática que nos ha suscitado es precisamente que involucra la reforma de muchísima más ley de la que únicamente considera la CEBOT. Nosotros como secretaría estamos abiertos a que sí se puede implementar y hablábamos de hacer una prueba piloto específicamente con los avalúos que tienen que ver directamente con el gobierno del estado, que nosotros no fuéramos juez y parte porque nosotros compramos y evaluamos a la vez y creemos que no es correcto. Yo creo que valdría la pena platicar este tema en un foro independiente, pero sí que sepan que hay apertura y que a fin de a lo mejor empezar a abrir camino podemos ver algunas soluciones muy particulares. Y el otro tema que me comentabas me recuerda... Sí, el padrón tendría que estar directamente relacionado a la prueba piloto de las que les estoy platicando. O sea, tendríamos que empezar a lo mejor con los avalúos que son para compras o adquisiciones del mismo gobierno del estado y empezar a incursionar para que el padrón tuviera más fuerza. De todos modos, el avalúo catastral tengo entendido que es muchísimo más bajo al avalúo comercial que ustedes realizan y de ahí derivan las modificaciones que tendríamos que hacer en diferentes leyes, tanto de ingresos como de el reglamento interno de operación de la CEBUT. Yo quisiera abonar ahí poquito arquitecto también de que ese examen para peritos la verdad es una farsa. Sí. Es una farsa porque va alguien te da una plática de una hora y te aplica un examen y con eso te dice si eres perito o no eres perito. Yo he visto ahí que varios compañeros de mucho prestigio de años y años de evaluar no han pasado ese examen y dicen ¿y cómo es posible? Claro. Entonces, yo creo que aquí debe haber más seriedad que se den cursos que se aprueben de otra manera o que se haga un examen pero un examen en el cual se dé un curso realmente de lo que es la evaluación y que también se dé tiempo para que se estudie y que entonces se aplique. Pero la verdad es que es una farsa ese examen. Entonces, pues desde ahí eso está mal. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta Carolina Arquitecta del tema ¿nos podías platicar un poquito cómo se va a manejar el tema de la promoción y de la venta? Sí, claro que sí con gusto. Gracias. Actualmente el trámite incluye las dos los dos conceptos que es el trámite de promoción y venta y este trámite tiene que lo puedes solicitar a partir de que tengas un avance de urbanización del 30% y que ya tengas el servicio de agua y drenaje ¿no? Entonces nosotros veíamos que es una laguna y a la CEUOT le resulta insuficiente la supervisión porque nosotros vamos por cualquier vialidad y vemos una publicidad impresionante de desarrollos que no tienen todavía la autorización de la promoción y la venta. Entonces para ahorrarnos un problema y tampoco limitar el derecho que tienen del desarrollador queríamos independizar estos dos conceptos. Promoción se refiere a la publicidad. Sí va a tener unas reglas de operación no puedes promover el lote como tal lo que tú puedes promover va a ser a partir de que se te autorice el fraccionamiento condominio o desarrollo inmobiliario especial y puedes promover que ya te lo autorizaron el condominio en general no vas a poder promover el lote en particular así de ah mira el lote 3 de la manzana 1 tiene esta superficie y va a costar tanto el metro cuadrado eso si no va a ser posible de manera general la autorización del desarrollo sí y la la venta que es en donde se genera la escrituración del lote o la formalización de de la adquisición del lote ese si va a ser con la misma condicionante de tener el 30% y lo que ya platicamos anteriormente no sé si si queda claro perdón sí bueno lo que no me queda claro digo por qué terminaron que tampoco ni siquiera hablar de precios y hablar de ubicaciones y de eso o sea cuál fue la razón es por seguridad de de los usuarios finales y este la el código civil habla sobre ventas de bienes futuros en donde en realidad aunque ya tenga determinada una cuenta catastral no hay la certeza jurídica para que ese predio se vaya a a finalizar y es por eso que se condiciona el 30% del avance de la obra pero creemos que ya poder publicitar el desarrollo en general es es un gran avance pues sí definitivamente sí es un gran avance pero aquí el tema también se llama el financiamiento de los desarrolladores que es muy importante no este y quizá todo esto viene de origen que es lo que siempre busco y el tratar de entender de dónde vienen los lineamientos o las restricciones o las leyes es de los espíritus que las provocan o de la problemática que se da y todo esto venía pues para la vivienda económica para la vivienda que a veces se hacían entregas de vivienda y no tenían ni drenaje y empezaban a poner ciertos lineamientos para que no sucediera que estuviera la familia y con la casa entregada y pues ni pavimentos ni nada pero hay veces hay otros mercados que si este es un tema que si vas a vender un lote pues para que tú construyas una casa y que te vayas ahí a vivir pues tienes todavía que seguir un camino importante y ese camino pues puede estar restringido al decir bueno no vas a poder construir una casa pues hasta que no se te escriture o sea que no tenga la escritura y pues para que tenga la escritura bueno pues hasta que no esté el 30% que tenga los servicios y ahí se va llevando una serie de vamos a decir de candados que se pueden ir lebrando poco a poco pero un desarrollador que pueda tener la facilidad de recibir de manera libre un anticipo o un algo por una propiedad o un algo que sabemos que todavía tiene que seguir un camino para que aquello se pueda se pueda dar quizás si se pueden generar los fraudes de que recibas una lana y que se pene el desarrollador esa jurídica y que a final de cuentas la autoridad en este caso entiendo el el contrato particular que se genera y la verdad es que se hacen al millón no no es por querernos hacer de la vista gorda de que en la práctica se realizan lo sabemos lo único que queremos hacer es abrir una ventana de posibilidad pero como autoridad no podemos permitir este la la incertidumbre del predio o la incertidumbre de que a final de cuentas puedas concretar este contrato privado que se está generando que realmente está fuera de ley o sea el contrato para adquisición de bienes tiene que ser a través de una escritura pública no la puedes generar por un contrato privado entonces como autoridad tenemos sí que abrir una ventana pero cuidar también como adquisición de los previos bueno el primer paso ya se dio y felicidades por eso gracias pues muchas gracias arquitecto le agradecemos mucho esta plática y aparte pues la confianza que tiene con nosotros este siéntase igual aquí también entre amigos entre compañeros verdad que pues también estamos en en lo mismo le vamos a entregar un reconocimiento de nuestro colegio no muchas gracias de verdad es un gusto y nuevamente reitero la disposición de la CEBOT para platicar constantemente este tipo este tipo de temas que son de interés diario lo ejecutamos todos los días el reconocimiento dice el colegio de ingenieros civiles de aguascalientes hace otorga el presente reconocimiento al arquitecta carolina lópez lópez titular de la secretaria de gestión urbanística ordenamiento territorial registral y control de catastral del estado de aguascalientes por su valiosa participación con la sesión institucional con la ponencia código de ordenamiento territorial desarrollo urbano y vivienda cotedubi lo firma un servidor muchas gracias ingeniero por el gran detalle y de verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes entonces con la